... Yo estoy luchando por mí y por los que han muerto... ...que han muerto mucho, esperando su residencia. En el proyecto de... para poderme retirar con mi vida, ¿no? Entonces como que se han quedado con mi dinero, vaya. Metieron todos sus ahorros en una residencia... ...incluso algunos vendieron su casa... ...para poder pasar en este complejo residencial su jubilación. Ahora lo han perdido todo. Enseguida les escuchamos... ...y enseguida también disfrutamos de esta emoción. Los ecos de la profesión de ayer por las calles del monte... ...con la Virgen del Rocío que luce ya hoy sus galas de pastora. Ahora la vemos tal cual va a regresar este domingo al Rocío. Han finalizado así nueve meses muy especiales... ...para el pueblo del monte... ...para quien esta estampa tiene tanto de felicidad... ...como de nostalgia. Enseguida estamos aquí. Con todos Alegría en Surgena, felicitan a Juan... ...porque ha dado 17 millones de euros... ...en el sorteo extraordinario del Día de la Madre. Alegría en Surgena que les contamos y compartimos enseguida... ...aquí en Andalucía Directo. Comienza una nueva semana para Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles comenzamos nuestro relato informativo en Córdoba. 52 toneladas de hachís. Lo nunca he visto en incautaciones. Solo dos días después de esas 33 toneladas... ...pilladas en el campo de Gibraltar... ...ahora en Córdoba... ...el mayor alijo intervenido nunca en Europa. Hay detenidos en Almonte y en Sevilla... ...y la operación sigue abierta, ¿verdad? Carmen Ramos, buenas tardes. Buenas tardes todavía sigue abierta... ...y la verdad que esta mañana todavía la policía custodiaba... ...la nave donde se ha encontrado esa droga... ...pues para extraerla y destruirla posteriormente. Los principales sorprendidos sin duda alguna... ...han sido los empresarios de la zona... ...y las personas que a diario acuden a trabajar a este lugar. Dicen que no notaban nada raro, ningún movimiento extraño... ...y que es posiblemente desde hace un mes y medio... ...cuando se encontró o cuando se imaginaba con esa droga... ...en el polígono de la Amargacena en Córdoba. La operación sigue abierta y tres personas han sido ya detenidas. A día de la mañana sentimos un fuerte porretazo... ...cuando nos asomemos vimos que había empotrado ahí un coche. A plena luz del día un coche se empotra contra la puerta principal de la nave... ...y despierta las sospechas de las empresas colindantes. Con otro terreno y otro coche, dos coches... ...pegaron un batacazo, hicieron un bultrón... ...y entraron y se ve que se llevaron algo. Me he quedado sorprendido. Lo que menos me imaginaba yo es que hubiese eso ahí. ¿El mayor al hijo de toda Europa? Oye, muy bien, igual sí. Todo comienza con el relato de un camionero que acude a la nave... ...a recoger una elevadora y sorprende a varios individuos dentro. Al parecer el camionero fue maniatado y amordazado por un sujeto... ...pero no fue el único. Dos hombres también en el suelo atados y amordazados... ...que estaban siendo golpeados por un segundo... ...y individuos también armados con pistola. Los dos individuos armados registraron el interior de la nave... ...y se marcharon. Y los dos hombres atados lograron liberarse... ...y desataron a este tercero. Las dos personas que el camionero encontró también maniatada... ...y que estaban siendo agredidas... ...deben de pertenecer al grupo propietario del alijo. Las 52 toneladas de hachís venían en forma de fardos... ...mayoritariamente, como están viendo, como si fueran tabletas... ...pero también se han requisado bellotas de este tipo. ¿Vosotros que trabajáis por la zona nunca habíais notado ningún movimiento raro? ¿Sabíais a qué se dedicaban? Sí, pues lo he visto ese hombre es transportista... ...dicen que tiene un par de camiones, otras... ...pero que ahí no hemos visto un movimiento... ...en un mes y pico que lleva... ...ahí no se ha visto un movimiento de entrar ni salir, nada. Yo creía que era una casa de marketing que dejaban... ¿Llegasteis a ver los paquetes? No, 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 porque abren, encierran, meten los paquetes... ...viene un camión, a unos trailers, los ponen aquí... ...y ellos van bajando cosas, televisores... ...yo qué sé lo que te pueden dejar, pero que ya no más nada. ¿El negocio de hachís podría llevar ahí un mes y poco? Sí, más no. Más no creo, más no creo. Esa nave estaba siempre cerrada, o sea que... ...son muchas toneladas de hachís. Bastante, bastante. ¿Tú pudiste ver lo que había dentro? ¿Qué había dentro? Un montón de cajas y de fardos, de drogas. ¿Era impresionante? Impresionante, vamos, una cosa verlo en la tele... ...y otra cosa en directo, como se suele decir. Fue impresionante. 52 toneladas que podrían haber alcanzado en el mercado... ...un valor de entre 70 y 80 millones de euros. 52 toneladas de hachís, qué barbaridad. Bueno, un incendio ha destruido parte de una importante fábrica... ...de jamones de jabugo en Huelva. Ácido muy espectacular, por fortuna no ha habido que lamentar... ...daños personales. ¿Y los jamones, Cristina, cómo están? Pues bien, porque el incendio ha afectado solamente a la primera planta... ...que es la que se dedicaba al almacenaje de chorizos... ...y la que destinaban los trabajadores de esta conocida empresa... ...de Sánchez Romero Carvajal para el comedor. El incendio se originó cerca de las 3 y media, 4 menos 20 de la tarde de ayer... ...según han atestiguado las decenas y decenas de llamadas... ...que recibieron 112 emergencias de los vecinos de la zona... ...alertando de las llamas, y es que como estamos viendo en las imágenes... ...la verdad es que el incendio fue bastante aparatoso. Como te digo, Modesto, afectó a la primera planta de esta conocida empresa... ...y en sus tareas de extinción, que duró casi toda la tarde de ayer... ...participaron bomberos de varios puntos de la provincia de Huelva. Finalmente, sobre las 8 y 20 de la tarde, el incendio quedó controlado por completo... ...como tú has dicho, no ha habido que lamentar ningún daño personal, ningún herido... ...y de momento se están investigando la causa de las llamas. Gracias, Cristina. Continuamos. María José invirtió los ahorros de toda su vida... ...en una residencia en la que quería pasar los últimos años de su vida... ...pero ahora no tiene ni su dinero, casi 85.000 euros... ...ni tampoco ese proyecto que se le prometió. Y yo estoy luchando por mí, por los que han muerto... ...que han muerto mucho, esperando su residencia. Otra de las afectadas es Carmen, que está haciendo obras finalmente... ...en su casa de Cádiz, porque no ha salido tampoco... ...ese proyecto con el que ella soñaba. Enseguida hablamos de estas historias. Era como siempre unos instantes aquí en Andalucía, directo. Escuchen esto. Lo han grabado los vecinos de una fábrica de cervezas en Granada. ¿Se puede vivir con este ruido de fondo, con los ruidos que produce esta fábrica? Esa es la pregunta que se hacen desde hace mucho tiempo los vecinos del lugar. Y esto ha derivado en un juicio. Un juicio del que ya tenemos sentencia y que no le da la razón a los vecinos. Carmen González, ¿es así, no? Pues así es. El juez archiva el proceso penal relacionado con esto mismo de lo que hablas... ...con los ruidos de cervezas alhambra. Porque el juez considera que esta fábrica, su proceso de producción... ...ya existía antes de que se construyeran y que se ocuparan esas viviendas. Es decir, la fábrica estaba allí antes que los vecinos llegaran. Son viviendas de protección oficial que fueron construidas justo al lado de esa fábrica. De hecho, nosotros, Andalucía Directo acudía a la llamada de sus vecinos en varias ocasiones... ...porque decían que vivir allí es insoportable. El ruido les impide coger el sueño y ello les provoca ansiedad. Por una parte, ellos no están contentos con esta sentencia. De hecho, van a recurrirla, pero tenemos que recordar que aparte de este proceso penal... ...también se abre otro que es un proceso por vía civil. De hecho, también hubo un juicio hace muy poquito, hace una semana... ...y en este caso la jueza pidió a los vecinos otra prueba pericial... ...para que se volviera a revisar el nivel de ruido en sus casas... ...para poder llevar a cabo una sentencia. De momento, descontento de los vecinos y recurrir esta sentencia. Y es lo que le queda a unas familias que, la verdad, que dicen y aseguran... ...que están hartos de vivir en estas condiciones. Modesto. Gracias, Carmen. En directo desde Granada. Lo vemos inmediatamente hasta allí. Pero antes, escuchen esto. Más de 100 ancianos de una residencia de mayores... ...tienen que irse de allí antes del viernes... ...porque el centro construido hace solo seis años está lleno de grietas. Los mayores están siendo reubicados y los trabajadores al paro. Pues llevo aquí desde que la abrieron, que hace seis años... ...y la abrieron un 5 de febrero y yo me vine el 10. Nosotros no vinimos hace ya seis años. No me pensaba venir tan pronto, pero se vino una hermana mía... ...que tenía el 6 mes. Y entonces yo quería estar a su lado el tiempo que viviera. Aquí nos llevamos muy bien con todo, con la asistente, con la empleada... ...con la empleada de hogar. Tengo muchas amigas que yo antes no las conocía, las he hecho aquí. Me lo vamos a sentir muchísimo porque donde vamos es distinto también... ...la forma de vivir y claro, vamos a sentirlo por eso. Los que están asistidos, un cambio emocional de este calibre... ...que ahora son nuevas enfermeras, nuevas terapeutas... ...eso les va a causar un bajón en su vida. Florentina y Pedro Antonio son dos de los más de 100 ancianos... ...que tienen que abandonar la residencia y buscar un nuevo lugar... ...donde vivir los próximos meses. La razón, los daños que han aparecido en la estructura del edificio. Así que ahora toca hacer las maletas, Florentina. Sí, ahora toca hacer las maletas. ¿Y te está ayudando tu hijo? Te está ayudando mi hijo porque así me cuesta menos trabajo. Bueno, ¿dónde vas a ir? Pues yo me tengo mucha suerte, dentro de la desgracia tan grande... ...tengo mucha suerte porque me voy a una casa mía. No me tengo más residencia. Te dará más pena por la gente que tenga que reubicarse, ¿no? Voy a perder contacto con él ya una temporada. Dejarán de verse al menos durante seis meses, el tiempo estimado... ...para reparar el mal estado del edificio. Por eso el centro ya ha pedido responsabilidades a la constructora... ...y el asunto está en los tribunales. José Luis, ¿y todo esto encima con solo seis años que tiene el edificio? Sí, seis años. Pero bueno, ¿y cómo ha podido ser? Pues no lo sé, quizá por la mala ubicación del edificio... ...que está muy próxima a la ladera. ...la cimentación, que tiene fallos de estructura. Conchis, que nos vamos a ir a comer ya, ¿vale? Vamos a comer, hija. Ya es la hora de la comida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a vosotros también os hará pena, ¿no? Estáis muy a gusto aquí. Sí, por supuesto que sí. Además, son muchos años con ellos, le hemos cogido mucho cariño... ...y son como nuestra abuelita. ¿Pasa una tabla, tío, niña? No, residencia no. Bueno, hija mía, pues yo estoy con mucha preocupación... ...porque yo no sé si será esto lo mismo que lo otro... Bueno, pero va a ser poco tiempo. Ah, ya. Va a ser poco tiempo aquí. Volvemos a ver. Hace falta que sea así. Vale, déjame un mes interno. Florentina ya se despide camino de su nuevo hogar. Otros muchos ancianos lo harán de aquí al viernes... ...y dejarán atrás, por el momento y con la esperanza de volver... ...el lugar al que pertenece. Vamos a ver si es pronto. Bueno, una residencia también es el motivo por el que unas mujeres... ...han perdido hasta 90.000 euros, sus ahorros de toda la vida. Algunas incluso han vendido su casa para invertir en un complejo residencial. Dice que estaban previstos que lo construyeran... ...pero finalmente no ha sido posible. Los denunciados argumentan que según contrato no pueden devolverles... ...todo lo que invirtieron. Este es el problema. Yo estoy luchando por mí y por los que han muerto. Que han muerto mucho, esperando su residencia. María José nunca imaginó que el proyecto en el que quería pasar... ...los últimos años de su vida se iba a convertir en su peor pesadilla. Junto a otros jubilados de Andalucía decidió invertir en un complejo residencial... ...para mayores que incluía servicios médicos en Pizarra, un municipio malagueño. Pagó los casi 90.000 euros y al final el proyecto no era lo que le ofrecieron. María José con casi un 70% de discapacidad, soltera y sin hijos... ...vendió su casa para poder invertir en su futuro. Ahora no tiene casi para comer. Me veo en la calle y que tengo una depresión por ansiedad. ¿Una depresión por todo lo que... Por todo esto yo llevo ya... ...porque es que estoy viendo venir que me veo en la calle. Yo no tenía otra cosa, tenía que vender el piso para poder... ...en este tu piso para pagar, tener un huequecito donde me atiendan en mi DG... ...porque yo, mi situación, mi enfermedad va a más. Entonces llega un momento en que no me voy a poder valer. Tú eres amiga de María José, ¿no? Y ella está viviendo con ella, está pesadilla porque tú eres una persona... Hombre, estoy viviendo con ella el verla mal. El verla que no tiene para nada. Que ella en su día vendió su casa, vendió todas sus cosas para este proyecto. Para decir, cuando yo tenga... Cuando yo esta enfermedad que tengo me vaya mal, pues alguien me cuide. Se le ayuda económicamente y en la luz, en cositas así en que hay que ayudarla. Servicio de atención médica 24 horas, detención de enfermería, traslado de ambulancia, gimnasio y fisioterapia. ¿Eso es todo lo que os ofrecían? Sí. ¿Y ahora qué os ofrecen de todo eso? Pues hay un grupo de apartamentos en Lortumonte. ¿Tu pensión es menos de 400 euros? 360. ¿Y cuánto estás pagando de alquiler? 400 más la luz y el agua. ¿Y de qué vives entonces? Pues de lo poquito que ya me queda y de algunas amigas que me van echando una manita. Carmen, enfermera jubilada, es otra de las afectadas. Está reformando su casa en Cádiz porque sus sueños de una vejez feliz se han esfumado. Pero de momento lo que estoy haciendo es eso... ¿Mejorando tu casa? ¿No vemos que está todo en obra? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ya tiras la toalla, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto ha sido como un timo grandísimo, ¿no? Y entonces mi caso, en fin, es como era el proyecto para poderme retirar con dignidad, ¿no? Entonces como que se han quedado con mi dinero, vaya. En la oración he encontrado su único refugio. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Aleluya, aleluya. Yo me salgo porque yo eso no fue lo que adquirí. Yo adquirí un apartamento en una ciudad de mayores, una zona cerrada, con un centro de asistencia para mayores después cuando ya no fuéramos válidos. Entonces el proyecto no era lo que yo adquirí. Esto es una pesadilla. Una pesadilla que yo ya hay noches que no duermo pensando que va a ser mi vida. Junto a casi un centenar de afectados, tratan de recuperar sus ahorros de toda una vida para poder envejecer, como ellos dicen, con la dignidad que ahora le han quitado. Pues vamos en directo a conocer a un abogado con el que está a esta hora de la tarde, Teresa, al que han confundido con un señor de Murcia. Y atención, la cosa tiene miga, esto le va a costar la subasta de su vivienda. ¿Cómo es esto, Teresa? Así es, Modesto. Buenas tardes. Nos encontramos, como bien dices, dentro de la casa del matrimonio compuesto por Salvador y por Sebastiana. Y esta misma casa mañana a las 9 de la mañana va a ser subastada por un error. Y es que este señor, Salvador Delis González, se llama igual que un moroso de la Seguridad Social de Murcia, que es a quien realmente habría que subastar su casa. Salvador, ¿cómo te enteraste tú de esta noticia? Cuéntame. En primer lugar, rectifica que es Salvador Delis Rodríguez. Salvador Delis Rodríguez. Pues aproximadamente hace 9 o 10 meses, llego a casa y me dice mi mujer, han llamado de Murcia de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Y qué quería? ¿No? ¿Has preguntado si vivimos aquí? Le he dicho que sí. Y bueno, ya está. Le he dicho que sí y maldita sea la obra, Salvador, maldita sea la obra. Bueno, así fue. Hace 3 o 4 meses pasó otro señor por la puerta, estaba mi mujer en la puerta de la calle y preguntó que si esta casa vivía Salvador Delis. Le digo, sí, aquí vive. Claro. ¿Y esto para qué? No, es algo del catástrofe. Y ahí quedó la cosa. Bueno, yo no me tengo que preocupar, supongo que las instituciones funcionan y cada cual hace lo suyo y no me tengo que preocupar porque alguien pregunte si vivo aquí o no vivo. Y el 11 de marzo, sobre las 1 y 20 minutos, me llama mi hija, que trabaja en un ayuntamiento de la provincia, diciéndome por teléfono que le había llegado una carta allí y que era una providencia de embargo de la vivienda. ¿No querés? ¡Pas mal! Bueno, y eso cómo puede ser. Y más aún, que vayan a otro pueblo. Vamos, es que es increíble que yo estoy aquí, que tengo mi domicilio, que estoy perfectamente localizado y se van a otro pueblo a buscarme. Y además, equivocado en la persona, ¿eh? Bueno, Salvador, usted es abogado, supongo que habrá removido el nombre con Santiago para tratar de parar esto, pero no ha sido posible. Sí, 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 bueno, se ha puesto un recurso de alzada y de error material el 12 de abril y al que no he tenido ninguna contestación, porque el señor director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social de Murcia tendrá muchas cosas que hacer más importantes que notificarme que esto se ha solucionado y que se resuelve anular la subasta que está prevista para mañana a las 9 de la mañana. No me han notificado absolutamente nada hasta el día de hoy. Salvador, usted, su nombre coincide con el del moroso de la Seguridad Social de Murcia, pero no coincide el DNI, ¿no es así? Efectivamente, no coincide. ¿Tenemos aquí además el documento que lo acredita? Sí, sí, efectivamente. ¿Este es el documento, la notificación que le llega a usted? Pero ahí son personas diferentes, como habrá tantas personas que se llaman igual. Bueno, ¿y qué solución tiene esto? Pues yo la solución creo que los funcionarios públicos y las instituciones harán lo que tengan que hacer. Yo no voy a ir mañana a Murcia a ver si sale o no sale a subasta. Es cosa de ello, creo que el nivel de inestitud no llegue tan alto que procedan a materializar la subasta de mi vivienda. Es increíble. Porque además esta es la única vivienda que tienen en la que reciben. La única vivienda libre de hipoteca. Su esposa no dice nada, ¿no? No quiere ni hablar. Su esposa, ¿su esposa qué dice de esto, Sebastiana? Yo que confío en lo que él ha hecho y espero que se solucione. Bueno, esperemos que todo sea así porque además es donde residen habitualmente. Y bueno, lo puedes estar viendo. Estamos en el salón de la casa. ¿Ese es Salvador? Se llama Salvador Delis Rodríguez. Salvador, ¿y usted ha intentado localizar, aunque sea por teléfono, a su tocayo de Murcia o no? No, 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 no lo he hecho, no. Yo creo que la culpa no puede ser de otra persona, porque se llama igual y su vida es su vida. Tenemos que confiar en que los funcionarios y la Administración Pública van a cumplir con sus obligaciones, van a tener el cuidado debido y no que ocurran estas cosas. Increíble, pero cierto. Bueno, pues modesto. Así es, increíble, pero cierto. Mañana nos enteraremos de cómo se desarrolla esta historia. Mira para detrás, mira para detrás. Tienes ahí un reloj que está fuera de hora, ¿eh? Dile a Salvador que por favor... Sí, está fuera de hora. Con la hora antigua, Salvador. Con la que son las seis y dos, exactamente, una hora menos. Bueno, un poquito de guasa, aunque no tiene, no tiene, no tiene, la cosa no tiene risa ninguna. No, no, la cosa no hay que trivializarla. Yo tengo buen humor, no, con esto estoy levemente o razonablemente preocupado, pero yo no estoy aterrorizado ni nada de eso, confío en que se hará lo que se tenga que hacer. Ojalá que así sea. Gracias, Salvador. Un abrazo. Gracias, Teresa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy estamos también con las asociaciones de vecinos de Andalucía que en plena crisis están cumpliendo una función muy diferente para la que fueron criadas. Una función social clave para el mantenimiento de tantas familias. Familias como estas. Estoy ya andando de arriba para abajo y no encuentro la situación, no encuentro trabajo ninguno. Yo ahora mismo no tengo ingresos, solamente es carita a Diosesana y el banco de alimentos. Este es el testimonio de algunos de los vecinos del barrio de Santa Teresa, en Amate. El paro se ha cebado de tal manera con ellos que no tienen ni para comer. Es que la gente no tiene para comer. Francisco Ledesma es el presidente de la asociación vecinal desde la que lucha por intentar acabar con esta trágica situación. Yo pensé que esto no iba a ocurrir nunca. Y está ocurriendo realmente. Ahora realmente lo que estamos luchando, y yo me estoy reuniendo con todo el que puedo, con empresas, con cualquier tipo de persona que quiera ceder algunas cosas de alimento para los vecinos que tenemos en nuestro barrio. Presentarse en casa con tres niños a las diez de la noche, diciendo que los niños hacía dos días que no comían prácticamente, eso tuvo mortalidad. Eso es porque lo está escuchando y el padre que se atreve a decirlo. Desde la barriada están tan concienciados que en la asociación vecinal ya se ponen en marcha propuestas como la vuelta de los bobis nocturnos o los serenos. Es un empleo que puede servir para mayores de 45 años, que le es todavía más difícil encontrar trabajo que a los jóvenes, y que sería el cuidar los barrios por la noche. Las condiciones de vida de los vecinos es preocupante y en algunos casos de máximo peligro. Esto ya no tiene puntales, esto para que no se cargan los trocillos del techo. Muchas noches se escucharon las piedecitas acá por un cacharrito. Esto es que hay que estar normal con niños de pañales y todo. ¿Y no tienes para arreglarlo? No tengo para arreglarlo, no tengo para nada. Y después yo lo que quiero es poder ir abajo, en que sea barriendo, lo que sea. Es que tengo que mantener a siete personas. Y yo ahora me explico qué es lo que hago. ¿Me entiendes qué es lo que hago? Y mira, hasta el frigorífico se me ha atropellado que mira ya, no te puedo mentir, mira. ¿Que tienes que tener la comida fuera del frigorífico? Porque no tengo tampoco, lo tengo todo averiado. ¿Cuántas personas vivís aquí? Siete personas. ¿Ahora viene uno más? Que son ocho, en Medio Agosto. Y como tú tienes que ver, mira como tengo... Vamos, que aquí no hay engaño ninguno. ¿Y para comer tienes? Y para comer eso, las cuatro chatarras que busco. Entonces, ¿viste cómo se está toda la casa? Vamos, que aquí no hay engaño ninguno. Y aquí, pues, aquí tenemos que dormir a tiro compadre. ¿Cómo podéis? Exactamente. Y tú te verás que es de mi niña donde duerme. Ahora, como, vamos, que mira a mi niña donde duerme, oye, muero. Entonces, ¿qué es respiración y nada? Ahora, pues, como se llueve todo, pues, lo ha tenido que verte aquí. Paco Ledesma seguirá luchando por dar soluciones, porque como él mismo dice, la situación actual de su barrio es... Catastrófica. No hay otra palabra. Catastrófica. En todos los conceptos. Llevaba meses sin trabajar, pero gracias a la temporada de verano, Jesús va a estar tranquilo, por lo menos, hasta finales de septiembre. Tienes algo por lo que luchar. Tienes un trabajo. Eso es... Dice la gente, mucha gente, no, el dinero, no. Trabajo. Tienes 60 años y Paco acaba de encontrar un trabajo. Tú salió de trabajo hoy de aquí y mañana estabas trabajando en otro lado. Y hoy salió de trabajo aquí y no sabes cuándo vas a volver a trabajar. Son los que acaban de salir de las listas del paro. Los conocemos ahora mismo en Andalucía Directo. Enseguida también les contamos en resumidas cuentas cómo fue la actuación ayer de Isabel Pantoja en Benidorm y cómo adelgazar con sólo siete minutos de ejercicio tres veces por semana. No es engaño, ¿eh? Nos lo dicen desde la universidad. Pero antes, atentos a esta planta, es un edulcorante que es más potente que el azúcar por 15 veces. Se produce en Andalucía y puede ser el futuro para muchos agricultores. Escuchen. Hace años que el cañaveral dejó de poblar estas tierras. El dulce negocio del azúcar dejó de ser rentable. Pero hoy de nuevo en la exarquía miran con ojos golosos hacia el campo. Y lo hacen por ella, la stevia. Yo era de la construcción, la construcción se sabe cómo está la cosa, está fatal. Y entonces pues mi tío me vino un día, me propuso de esto y dijimos pues ya está. ¿Tú de la stevia que sabías? Yo ni idea, ni idea. Yo no tenía ni idea de esto. Y es muy curiosa la planta porque ya ves, es una hoja ahí como digo yo, verde, y que te la come y esté dulce, dulce, dulce como la hormiga, como digo. Pues eso es increíble, ¿sí? Esta planta es hasta 15 veces más dulce que el azúcar y sin embargo tiene cero calorías y puede ser consumida por los diabéticos. Sí, sí, lo han oído bien. Y por si fuera poco, ayuda a absorber la grasa y a regular la presión arterial. Crece de forma natural en Latinoamérica, pero parece que en la costa de Málaga tampoco le va muy mal. Se seca y una vez seca, de ahí digamos se saca lo que es el edulcorante líquido. Una gotita tiene para endulzar, es decir, dependiendo de lo que quiera endulzar. Entonces se puede utilizar a gran escala para endulzar grandes masas o helado, como han comentado unos señores que vi ahora mismo, que ya están experimentando haciendo helado con stevia, que puede tomar los diabéticos. O esta empresa en Marbella que está confeccionando mermelada, chocolate. ¿Eres diabético y te estás tratando con la stevia? Sí, esto la coja. ¿Directamente? Comía directamente y ya está. Tiene, como ya ha dicho mi tío, que tiene una pila de propiedades también y eso, y es muy buena para los diabéticos y sobre todo para el páncreas. Es una planta que el páncreas, digamos que te lo cuida. El azúcar te machaca el páncreas. Y esto, pues digamos, es que te lo cuida. Ellos son los primeros que han apostado por este cultivo, pero tienen la esperanza de que pronto dé trabajo a tantas personas como en su día lo hizo la caña de azúcar. Históricamente esto era entre plantaciones y fábricas de procesos, la caña de azúcar, que generaba más de 5.000 puestos de trabajo. Estamos convencidos y nuestro fin de la asociación es ello, intentar llegar a esos 5.000 puestos de trabajo en la vega, en la agricultura de nuestra comarca. Yo me acuerdo que era pequeñito y esta misma finca la tenía mi abuelo. Y yo me venía aquí, pues con ella estaba todo el día, y le ha llamado con las cañas de azúcar, cortándole, chupando cañas de azúcar. Y ahora, pues fíjate, pues ahora de la caña de azúcar a la stevia. Comemos más. Oh, y yo para tabaco la utilizo también. Cuando tengo ganas de fumar, digamos, y no tengo tabaco, cojo dos o tres horas, me las como y del dulzón que tengo en la boca parece que me estoy comiendo un caramelo. Y te sequea la boca, digamos, dos o tres horas, dulce, 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 dulce. Quédense con su nombre porque la stevia puede revolucionar el mundo de los dulces de aquí a poco tiempo. Les aseguro que cuando la prueben, les dejará un buen sabor de boca. 15 veces más dulce que el azúcar se produce aquí en Andalucía. Bueno, atentos a lo que nos dicen ahora científicos andaluces. Se puede adelgazar con solo 7 minutos de ejercicio y 3 veces por semana. Nada más, nos lo dicen desde la Universidad Andaluza. No se trata de ningún engaño, por tanto, de ninguna operación milagro. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible, Fernando? Hombre, yo creo, Modesto, que mejor que contestarte yo a esa pregunta, que te conteste Elena, por ejemplo, que está aquí en ese minuto que está ahora mismo ejercitando sobre esta bicicleta. Elena, ¿cuánto ha llegado a perder? 5 kilos. ¿5 kilos? ¿Con un ejercicio de solo 7 minutos? Sí, solamente. Diariamente, ¿eh? 3 días en semana. ¿Y mayo, cuánto? 4 kilos. ¿4 kilos? ¿Ha sido fácil? Bien, con Tamara es facilísimo. Con la entrenadora. Pero, ¿en qué consiste esta investigación, este resultado que han hecho público en la Universidad de Sevilla a través de la Facultad de Educación Borja? Porque son 7 minutos, pero ¿cómo hay que ejecutarlo? Bien, concretamente un ejercicio se llama ejercicio interválico de alta intensidad. Son 6 series, o 7 en este caso, de un minuto, en el que cada uno de los pacientes llega al 90% de su frecuencia cardíaca máxima. Es decir, es un ejercicio intenso y luego hay 2 minutos de recuperación entre cada uno de estos estímulos. O sea que, tanto la bicicleta como la carrera, ese minuto de ejercicio lo tienen que hacer a mucho ritmo. A mucha intensidad, exacto. ¿Y qué ocurre? Cuando termina ese primer minuto que acaba de terminar, ¿qué pasa? ¿Descansan? En este momento hay 2 minutos de descanso. Como hay varios grupos, uno de los grupos va a hacer un ejercicio adicional que se llama entrenamiento vibratorio. En esta máquina que estamos viendo, ¿no? Exactamente. En la que se va a subir Elena, porque ya descansa 30 segundos y se tiene que subir a esta máquina. Directamente, efectivamente. Se sube lo que pretendemos con esta máquina, hemos movilizado las grasas, hemos roto las grasas con los ejercicios anteriores y ahora lo que hacemos es incrementar el flujo sanguíneo para eliminar esas grasas que previamente hemos movilizado. ¿Habéis hecho este experimento con 45 personas? Efectivamente. ¿Y la media de la pérdida de peso ha sido de...? Aproximadamente unos 4 kilos como media. O sea, que hay gente que haciendo el ejercicio, este del que estamos hablando, de 7 minutos al día, 3 días en semana, ha perdido más de 4 kilos incluso. Más de 4 kilos, incluso muchos de ellos han ganado masa muscular, lo cual conlleva una pérdida de peso posterior al ejercicio. Hombre, pero digo yo una cosa mayor, también la dieta habréis tenido que cuidar, ¿no? Sí, pero nos han enseñado a comer. O sea, que tampoco ha sido un estricto de apurarse, sino enseñarte las cantidades y lo que tienes que comer diariamente. Hombre, nosotros que llevamos 2 minutos y medio en directo, ya habríamos perdido algunas calorías, Tamarra. Por supuesto. A estas intensidades se pierden calorías, muchas más calorías que a una intensidad moderada. Pues apuntamos todos esos consejos, muchas gracias. Hemos perdido todas algunas calorías en esta conexión, así que enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, enseguida estamos en Almonte para ver a la Blanca Paloma ya de pastora preparada para el traslado definitivo a la ermita del Rocío, para la gran romería anual. Y enseguida también les vamos a contar que ha llegado la época de las sardinas. Los consumidores de Málaga saben perfectamente que en esta época del año es cuando mejor se consumen y cuando mejor se preparan de esta forma. ¿Quién no come por 2 euros, niña? ¿Quién no come por 2 euros? Un kilito, 2 euros. En las sardinas frescas de Málaga, niña. Hoy se venden como rosquillas en las pescaderías de Málaga. Han llegado por fin las sardinas más esperadas del año. Tienen buena cara ya, ¿no? Sí, ¿sabe qué pasa? Que para el colesterol es buenísima. Claro. Y para adelgazar también. O sea, que son fabulosas, ¿no? Sí. Y encima ya, si estamos en el tiempo de comerlas... Hombre, yo las sardinas, lo que pasa es que las hago en el lavadero, no las hago en la cocina. ¿Por qué? Porque huele mucho. Pero las hago en el lavadero y me quedo en la gloria. Aquí desde mayo hasta agosto estamos comiendo sardinas siempre. Porque es lo mejor que hay. Eso es. Y es un pescado un poquito asequible también. Exacto. Es de todo. Pues a disfrutarlo, señora. Gracias. Onda aquí de Málaga. Se nota, ¿verdad? Se nota. En el porte, el tamaño. Esto se nota. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen los meses sin R para la sardina? ¿Los meses sin R que tiene para la sardina? Pues que es cuando tiene la grasa. Es cuando tiene la grasa. La jugosita. La jugosita. Es ahora cuando nuestros puertos y lonjas se inundan de su brillo plateado. Desde ahora y durante todo el verano ellas serán las reinas del mercado. Tienen mucha vitamina. ¿Estamos en mayo ya? Estamos en mayo. Mira qué color tiene más bonito. Se nota, ¿verdad? ¿Cómo las va a hacer? Yo las voy a... con ajito, perejil, le echo tomatito, las pongo espetajillas. Qué bueno. Súper barata, hija. ¿Y de qué de Málaga? De la caleta de Beli. Además se nota ya que con el mes de mayo tienen otra pinta. Ya, ya están viniendo más buenas citas. Son muy buenas, tienen mucho omega y tienen mucho calcio. Muy recomendable. Siempre las harinas de Málaga están buenísimas. Y ya que llega mayo no te digo nada. Y además a buen precio, que ya se pueden empezar a comprar. Reinas del mercado y desde hoy también del chiringuito. El pescado ahora mismo tiene la hueva y al tener hueva el pescado tiene más grasa. En el momento en que el pescado es solo cuando menos grasa tiene. O sea que la sardina ahora está... En su punto. Además, la sardina te dice un secretillo que lo sabe mucha gente. Mira, la sardina va a que esté en su punto. Debe de tener las agallas, esta, amarilla. ¿Ve el amarillo? Esa mota nos está diciendo que la sardina está en su momento. Mientras más pronuncias este color, más grasa tiene. A partir de hoy Málaga tiene un motivo más para sonreír a la primavera. Mayo, junio, julio y agosto hay que tomar sardinas en Málaga. Y aquí vamos. Es lo que tomamos. Hermosas a la vista, deliciosas al paladar y magníficas para el bolsillo. Ya están aquí las sardinas malagueñas. Sardinas que se pueden degustar de muchas formas. Estamos en directo a esta hora de la tarde en Málaga, Ana Rufián, para comprobar solo alguna de ellas. Hasta seis diferentes te vamos a proponer en tan solo un momento. Mira, mira esta sardina que dice... Hola, Modesto Barragán, a ver cuándo vienes a probarme a la provincia de Málaga. ¡Qué festura! Pues Manolo, como te decía, nos va a proponer, esto lo voy a poner aquí que ya lo he tocado. Nos propone hasta seis formas. Aparte del despeto que hemos visto, mira, frita. También se puede hacer en salazón, como si fuesen boquerones. Por supuesto, en vinagre, que yo creo que le voy a meter ya por aquí un tiento, a ver si no es muy difícil de cortar. Pero Manolo está ahí ya cacharreando. Echa un vistacito y fíjate los guisos que nos ha preparado. Bueno, que quitan el sentido nada más que con verlo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Aquí está Manolo, desde los 15 años en la cocina... Nada más. Nada más y nada menos. Y mira los tres platos que nos propone. Una receta que te va a gustar mucho, que viene de la provincia de Cádiz. La sardina la tarifeña. Ahí es nada. ¿Verdad? Muy rica. Además de verdad que está muy rica la sardina tarifeña. Aquí tenemos el escabeche. El escabeche de la abuela, que es un escabeche que es muy facilito de hacer y está muy rico. La sardina que le quede de un día para otro, la madre la provecha. Y al escabeche. Y al escabeche. Y voy cogiendo la cuchara. Y por supuesto también, mira ahí cómo está hirviendo. La cazuela de fideos con una sardinita que también está muy rica, porque estos son los platos de los antiguos, de la abuela. Con sardina, con caballa, con pescadito, siempre el que quedaba un día para otro era el que se hacía. Yo voy a meterle un tiento aquí al escabeche. Aquí tenemos también la sardina tarifeña, que es muy rica también, tiene muchas proteínas, mucho omega 3. En fin, esto está muy rico todo. ¿Cuál me recomiendas ahora? Voy aquí a probar un poquito la... Yo le voy a recomendar ahora una sardinita frita con ajito, perejil y un poquito de limón. Venga, vete para allá, vete para allá. Que yo mientras le digamos esto, cómo está esto. ¿Cómo cambia, por ejemplo, a todos los que nos están viendo el sabor de la cazuela de fideos con sardinas? Yo no sé si alguna vez tú la habrás probado, Modesto, pero a la gente que nos está viendo, si compran sardinas, que intenten meterle la cazuela de fideos. Las sardinas que son buenísimas y nos va a decir algunas de las propiedades. ¿Qué sabes tú de la sardina? No, a la sardina hay un bicho de la sardina muy rica. Sardina, se come la carne y se tira la espina. ¿Y otro? ¿Cómo has tontado? Si te la come en San Tropez no le das por saco a la vecina. ¿Cómo, cómo? ¿Qué te parece? A ver, a ver, repítelo, que no nos enteramos de esto. Sardina, se come la carne y se tira la espina. Y de segundo, si te la come en San Tropez no le das por saco a la vecina. Anda, en San Tropez, que está en Francia, como todo el mundo sabe. Pues esa es la pinta que tienen las sardinitas fritas. Yo, si te parece, voy a probar esta modesto. Buenísimas para la salud y, por cierto, que están de temporada, como nos ha contado Juan Carlos. Hay que ir a probarlas, a Málaga o a donde sea, pero hay que ir a probarlas ya que estamos en época. En directo en Málaga y en directo en Montefrío, en Granada, donde, atención, ocurre algo que nos gustaría contar no solo de Montefrío, sino de todos los pueblos de Andalucía. Ahora, nos cuentan, Carmen González nos lo confirmará o no, que en este pueblo han conseguido prácticamente ya el pleno empleo. ¿Por qué, Carmen? Modesto, qué alegría, de verdad, por Dios, ver esta imagen. Rostros de alegría y gente, y más gente trabajando. El responsable de lo que están viendo aquí, Modesto, no es otro que esto, lo que tengo en mi mano. Miren qué espárrago se cría en Montefrío. Pero míralo, ¿eh? Bien gordito. ¿Qué le dais de comer aquí al espárrago, Belén? Buena, bueno, y mucha agua. Y mucho cariño. Cariño. Pero bueno, fíjate, Modesto, empezamos aquí a contar, yo aquí creo que hay 10, 15 personas, avanzamos rápidamente porque hay mucho ruido. Es el ruido del trabajo, es el ruido de la ilusión, el ruido de que estas familias, afortunadamente, Modesto, están consiguiendo, con el apoyo de las administraciones y sobre todo con el trabajo de muchísimos agricultores de la zona, pues un poco capotear esta crisis. ¿Cuántas personas hay trabajando ahí, Carmen? Mira, ahí ahora mismo, en las fábricas, unas 100 personas trabajan desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en varios turnos porque entran cuántos kilos de espárrago al día. 50.000 kilos han llegado antes. 50.000 kilos de espárrago. Detrás de estas mujeres hay cantidad de historias. Puri, Puri, vente por aquí, vente por aquí porque esto se lo vamos a contar a Modesto. Puri, tenemos que alegrarnos un poco porque yo sé, por ejemplo, que la situación de Puri ha sido muy complicada. Tu marido se dedicaba a la construcción y, bueno, desafortunadamente, le dio una trombosis. ¿Y el dinero que entraba en tu casa cuál era? Y ahora, pues si no fuera por este trabajo, pues yo no podría sacar mi casa adelante con dos niñáticos que tengo. Pero como tú hay muchísimas mujeres aquí que son las que están tirando del carro. Gracias a la cooperativa estamos sacando a las mujeres a nuestra casa porque todas tenemos una situación u otra y gracias a esto... ¿Te emociona, Puri? Sí, hombre, claro, porque si no fuera por esto yo no podría sacar mi casa para adelante. Hay que sonreír, hay que sonreír, pensar en positivo y dar la gracia, Modesto, a este espárrago. Porque, por ejemplo, ya no solo son ellas, son muchas parejas las que están trabajando aquí mismo en las fábricas. Hay trabajos directos y trabajos indirectos en total. Pues para que te haga una idea, el pueblo puede tener 6.000 habitantes, pero son, pues yo no sé cuánta gente en el pueblo está trabajando directa e indirectamente con el espárrago. Muchas, prácticamente más de 1.000 personas. ¿Más de 1.000 personas? Sí, indirecta e indirectamente, sí. Vamos a decirle a Andalucía, de verdad eres el presidente de esta cooperativa, aquí tenemos a Agustín al alcalde. Que son un ejemplo de superación, porque el espárrago empezó a cultivarse aquí en Montefrío en el año, al final es de los 90, ¿no? En 1999, más o menos. Y en muy poquito tiempo habéis conseguido que este sea un producto de freya y que, de hecho, Modesto, aquí no se da abasto. Y están pensando en hacer una fábrica más grande porque llega espárrago, espárrago, espárrago y más espárrago. Y afortunadamente el huestro no ha sufrido el daño del temporal. Gracias, Adiano. Dime, Modesto. Que tenemos en Andalucía 1.108.000 parados, según las últimas cifras. Algunos estarán diciendo, hay trabajo ahí que me voy para allá inmediatamente. ¿Todavía quedan puestos a cubrir o no? Eso es lo que queríamos dejar claro. Afortunadamente podemos decir que hay pleno empleo en el pueblo, alcalde, pero tampoco podemos hacer de esto un efecto llamada porque tampoco hay más trabajo de lo que hay. Efectivamente, ahora mismo el trabajo está justo para personal que hay en el pueblo, para la gente que hay en el pueblo, para los propios habitantes. Había mucha gente que se dedicaba a la construcción, que llevaba muchísimos años pasándolo mal, no encontraba trabajo. Y gracias al espárrago y a esta campaña, que aquí ha sido estupenda, pues están trabajando. Exactamente. Muchas perdonas por eso. Porque los arbañiles, que como la construcción, ladrillo, digamos, se ha acabado, pues está dedicado ahora al espárrago, que es lo que tiene ahora más salida. Presidente de la cooperativa, por último, Modesto, vende el espárrago de Montefrío. ¿Qué tiene ese espárrago? Yo para mí lo mejor. Yo lo voy a probar esta noche, Modesto. Mañana te cuento, ¿eh? Pues fíjate lo que tiene. Trabajo, trabajo y trabajo. ¡Qué alegría! 18.430 andaluces han encontrado trabajo en el último mes, según las últimas cifras de empleo. Son de los datos más altos de toda España. Estos que van a ver son algunos de ellos. Pues empecé el día 1, el día 1 de este mes. ¿Llevas pocos días trabajando? Sí. ¿Tengo una sonrisa? Sí, siempre, siempre. Una vez que te llamen para trabajar, siempre uno contento. ¿Cuál es tu situación familiar? Cuéntanos. Bueno, ahora mismo tengo cuatro niños y con 900 euros que he ganado la prestación, como que no... Tengo también hipoteca, tengo un montón de cosas y no... Y ahora, gracias a Dios, este verano puedo respirar. Pues te levantas con otra alegría, te levantas con más fuerza. Tienes algo por lo que luchar, ¿sabes? Tienes un trabajo. Que eso es... Dice la gente, mucha gente, no, el dinero no. Trabajo. Yo prefiero el trabajo antes que el dinero, porque el dinero lo da la felicidad. Dame una citunita. Ahí, gracias. ¿Peras estar todo el verano? Si me porto bien hasta finales de septiembre. Que seguramente me portaré bien. Yo soy fontanero. Y de fontanero, pues, he pasado a la sardina. Es de los que ha salido de la vista del par en abril. Sí, sí. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, yo normalmente tenía esperanza de encontrar trabajo, porque es petero bueno, digamos, hay poquitos. Y esperando que llegara el verano, ¿no? Esperando que llegara el verano, porque es que te aburre. Mucho tiempo para, te aburre, de verdad. Estamos acostumbrados a trabajar, y dando tiempo para, pues, no te agrada. ¿Qué edad tiene usted ahora? 60 años. El trabajo, antes había un tiempo, pero eso fue un boom, que ha venido y ya no volverá. Tú salías de trabajo hoy de aquí, mañana estabas trabajando en otro lado. Y hoy sale de trabajo aquí, y no sabe cuándo va a volver a trabajar. ¡Sale la ensalada! Mariby, ¿qué edad tiene usted? Tengo 55. Este año había especial miedo, a lo mejor, a que no... Sí, porque nos entrega muchísimos currículos y ya con mi edad, poco. Con mi edad, poco. ¿Cuál es la actitud que toma usted, por ejemplo, para venir a trabajar? Ah, tener mucha positividad. Venir sonriendo y con poderío. Mucho poderío. A partir de los 50 es una edad especialmente difícil, ¿verdad? 50 y 45. De los 45 quedé en el paro y buscando trabajo como cualquiera. 18.430 personas han encontrado trabajo en Andalucía en el mes de abril. Muchos aún tienen puestas sus esperanzas en la temporada de verano. Y cada vez más hay gente que deja los currículos, digamos gente que no suelen dejar los currículos. Gente mayor de 50 años, gente que ha estado fuera del mercado laboral en una temporada y que por lo mejor necesidad o algo han decidido recurrir a volver a trabajar, intentar reincorporarse al mercado laboral. ¿Viene mucha gente pidiendo trabajo? Mucha, 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 mucha. Me da muchísima pena, de verdad. Porque yo tengo ahí de currículum, no se puede contratar a todo el mundo lamentablemente, ¿verdad? No. Me gustaría, pero no. Por sectores, construcción y servicios es donde más trabajo se ha generado. A pesar de tener 1.108.000 parados, Andalucía es la comunidad donde más ha bajado el paro durante el mes de abril. Enseguida estamos en Almonte, pero ahora hablamos de Isabel Pantoja. Veinte días después de haber sido condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, Isabel Pantoja ha reaparecido en los escenarios, en Benidorm. Y se agotaron las entradas. ¿Pasará lo mismo en Sevilla el mes que viene, Sergio? Pues la verdad es que si miramos los datos que da la página oficial de ventas, entradas.com, de ese concierto previsto para el 21 de junio en Cibes, en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla, todo apunta a que prácticamente va a tener el lleno. Y fíjate, te voy a enseñar, a ver si lo puedes ver en pantalla. A ver. Aquí se ve la fecha 21 de junio en esa página oficial, pintada de un naranja oscuro. Eso es el nivel de ventas. Eso significa que cuando se llegue a rojo está completo. O sea que ahora mismo habrá vendido un 80% de las 3.200 entradas de ese Palacio de Congreso. Se ha producido un fenómeno muy curioso, modesto. Justo horas después de que Isabel Pantoja fuera condenada por blanqueo de capitales, miramos esta página, y se había producido un 73% de ventas. Durante estos 20 días esas ventas no se han multiplicado a gran velocidad, al contrario, había un parón prácticamente en las ventas. Bueno, pues desde esta mañana se han disparado, y lo que te decía, que quedan ya las últimas localidades. Sea por curiosidad o sea por admiración al artista, hay mucha gente que está pendiente de ese concierto de Sevilla en el que las entradas van desde los 35 hasta los 100 euros. Así que, ¿qué te parece si vemos cómo fue ese concierto de regreso del Benidorm Palas que ha levantado tanta sensación? Vamos a ver, la vuelta de la Pantoja a los escenarios. Así reapareció Isabel Pantoja en el escenario del Benidorm Palas. Veinte días después de ser condenada por blanqueo de capitales, doce días después de enterarse de que la Fiscalía iba a recurrir la sentencia que en primera instancia le libraba de ingresar en prisión, puesto que la pena no supera los 24 meses. ¡Pantoja es lo que hay! Trompía en el escenario arropada por el cariño de 1.400 incondicionales llegados de todo sitio que agotaron todas las entradas a un precio de unos 50 euros. Emocionada, aguardó a que terminaran los aplausos para comenzar a cantar un tema dedicado a su madre. La cantante es regresada más delgada que nunca y mostrándose nerviosa. El gerente del Benidorm Palas, Vincent Climent, nos cuenta cómo era el ambiente en el camerino de Isabel. La vi de verdad preocupante, muy delgada, pero de verdad muy delgada. Ya no analizo al artista, a la persona humana, de verdad. Yo la veo que esta mujer necesita un reposo de verdad, porque estaba de verdad súper delgada y súper demagrada. Más que preocupada, en el coche durante el trayecto, la vi muy concentrada y como muy responsable a lo que se enfrentaba. A lo largo de las casi tres horas de actuación, la artista sevillana interpretó temas de siempre y lanzó un mensaje oculto en una canción a la que cambió la letra. En la ranchera, tú a mí no me hundes, dijo, ellos creen que soy cobarde porque no hablo y piensan que me van a hundir, pero no me van a hundir. Siempre estamos, pero ahora más. Muy delgada, pero muy maja. A mí que vaya a la cárcel, como que me da igual. Que devuelva lo que han robado. Tras el recital, se marchó como llegó, en un coche con los cristales tenidos. Solo permitió que se le diera sobre el escenario al que regresará el próximo 21 de junio en su tierra, en Sevilla. Bueno, enseguida vemos lo más destacado de la emocionante procesión de la Virgen del Rocío a dos semanas solamente de la romería en la aldea de Montaña. Y oímos a la policía hablando así de claro del caso Marta del Castillo. Se refieren al juez. Esto nos ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? La policía se siente desamparada porque ha sido desautorizada por el juez del caso llamado Marta del Castillo. Declaraciones realizadas a Andalucía Derecho es lo que dice la policía tras el último autojudicial en el que se ponen en duda trabajos policiales en este sonado caso. Volvemos inmediatamente. Pero antes, escuchen el pueblo de los millonarios. Y cuando me lo dijeron, me caí de envallarse a todo. Yo digo, me muero, me da, me faltaba el aire. Ven, cóbralo, hombre, no te pares, tío. Ay, qué alegría que hayas dado el príncipe. Sí, lo he dado, lo he dado, lo he dado. ¿Me das este mismo? Este, venga. Venga, tú pasaste luego por la barriga que te toque. Ahí. Que lo venga bien a todo. Qué alegría más grande. 17 millones de euros que se han quedado en estos pueblos de Almería a los que vamos a ir inmediatamente. Hay un vecino al que le han tocado 15 millones. A ver si lo encontramos. Volvemos inmediatamente. Y cuando me lo dijeron, me caí de envallarse a todo. Yo digo, me muero, me da, me faltaba el aire. Ven, cóbralo, hombre, no te pares, tío. Ay, qué alegría que hayas dado el príncipe. Sí, lo he dado, lo he dado, lo he dado. ¿Me das este mismo? Este, venga. Venga, tú pasaste luego por la barriga que te toque. Ay, que lo venga bien a todo. 17 millones de euros que se han quedado entre Zulgena y Arboleas en Almería. Hoy ya ven el matrimonio que vendió los cupones, no paraba. Hay uno de ellos a los que le ha tocado 15 millones de euros. Nosotros nos hemos ido allí para buscarlo. Y hoy lo más emocionante, lo más emotivo de una imagen que se produce solo cada siete años. Resonando todavía los ecos de la procesión de ayer por las calles del monte de la Virgen del Rocío que ya está luciendo sus galas de pastora. Ahora la vamos a ver, tal cual regresará el próximo fin de semana a la ermita del Rocío. Momento cargados de emotividad, como siempre, en Almonte, a donde vamos a ir inmediatamente. Pero antes, vamos en directo a Sevilla. En la audiencia se juzga hoy a un hombre acusado de dar muerte a su pareja y luego robar en casa de los padres de la víctima. ¿Qué dice de todo esto el acusado, Teresa? Pues Modesto, el acusado admite haber matado a su pareja pero dice que lo hizo porque ella se lo pidió y que el plan era el de suicidarse los dos juntos. Además ha admitido que el día en que sucedieron los hechos ambos habían consumido bastante droga, una conducta que según ha puntualizado el mismo imputado era bastante habitual en los dos. Por otra parte, ha declarado que este día en el que sucedieron los hechos ambos habían declarado uno al otro que estaban hartos de la vida literalmente porque su padre pretendía echarles de la vivienda donde residían y por este motivo su novia le pidió que acabara con su vida asfixiándola porque ella no era capaz de hacerlo sola. Por último, ha admitido que justo después de que sucedieran los hechos entró en la casa de los padres de la víctima, robó oro que posteriormente vendió para comprar cocaína con la que pretendía provocarse un paro cardíaco para suicidarse. Gracias Cristina. Seguimos en Sevilla para hablar del caso Marta del Castillo. Duras, muy duras las críticas de la policía al juez de este sonado caso. Tras el último autojudicial en el que se ponen en duda trabajos policiales en este asunto un portavoz de la Policía Nacional en declaraciones a Andalucía Directo habla así de fuerte y así de claro. Esto nos ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? La policía se siente desamparada porque ha sido desautorizada por el juez del caso llamado Marta del Castillo. Así de tajante responde el sindicato de policía al duro auto emitido por el juez del caso Marta del Castillo, Francisco de Asís Molina. En él, el magistrado resalta que la policía se ha extralimitado en sus investigaciones, entre otras cosas al seguir interrogando al propio Carcaño. Bueno, ahí es donde está el exceso de este juez. La policía está legitimada legalmente para actuar y por tanto no se puede considerar excesivo intentar averiguar la verdad. Una verdad que la policía cree podría estar al menos en gran parte de esta última versión de los hechos. Nos cuentan que son varias cosas las que les llevan a pensarlo. La primera, el lugar. Carcaño les habló desde la cárcel de una zanja en la rinconada, llena de escombros, y el terreno cumplía a la perfección la descripción. Pero la razón principal es... Hasta ahora había causas que justificaban la mentira. Ahora no hay causas que justifiquen mantener esa mentira, al contrario. Hay causas que justifican que si se encontrara el cuerpo, por la colaboración efectiva de Carcaño, evidentemente él podría beneficiarse de beneficios penitenciarios. ¿Esa Carcaño entonces dice eso por eso? Posiblemente. Creemos que esta puede ser la verdad. Y muchos compañeros que trabajan codo con codo diariamente en la investigación del crimen, también creen que ahora puede estar diciendo la verdad. Y no digo que todo el grume crea que puede ser la verdad, pero algunos del grume sí me han confirmado que puede estar diciendo la verdad ahora. O sea que si gran parte del cuerpo de policía tiene esa sensación por ese trabajo que se ha hecho y de las otras no la tenía, claro, entiendo que lo digáis porque el juez no escucha. Claro, claro. Y por esa razón me acaba de confirmar el comisario provincial, el señor Rojo, que la investigación para nosotros sigue abierta y seguimos investigando. Sin embargo, el juez calificó esta versión de ilógica, increíble y fantasiosa, a pesar del informe policial. Calificar eso de una versión ilógica y poco creíble, me parece que es que no ha sido bien valorado por el juez. Por lo tanto, la familia tiene toda la razón cuando critica fuertemente a la justicia. En el supuesto de que este séptimo relato de los hechos fuera cierto, el cuerpo de la joven Marta del Castillo, tal y como Carcaño contó en su declaración, estaría en esta finca, un lugar donde los agentes ya investigaron, sin éxito. Ahora, después de que el magistrado no diera luz verde a una nueva búsqueda, la policía nos cuenta, sigue trabajando. Quizá a la espera de que Carcaño dé un dato más, concrete un poco más, e incluso modificando a lo mejor las técnicas para ver si esta persona puede lograr, a través de cualquier sistema psicopatológico que podamos contar, para que esta persona pueda recordar exacto, más o menos, donde enterraron el cuerpo de Marta. Labores policiales que el SUB cree no están apoyadas por la justicia, a la que le da una recomendación. Sería un momento oportuno para que el Consejo General del Poder Judicial pueda intervenir, y no solo pida explicaciones al juez, sino además, contacte con la familia de Marta del Castillo para darle un poco de aliento en estos momentos tan difíciles que está atravesando cuando ve que la justicia le da la espalda a esta familia. Una familia desilusionada y rota de dolor, pero que asegura no parará hasta saber qué pasó con Marta. Con todos, Alegría en Curgena, felicita a Ana Juan, porque ha dado 17 millones de euros en el sorteo extraordinario del Día de la Madre. Alegría en Curgena, que les contamos y compartimos enseguida, aquí, en Andalucía Directo. El Día de la Madre va de apremio. Bueno, y hablando de madres, Noelia, vamos a conocerla. Es una madre luchadora donde las haya. Tiene trillizos. Son estos, Álvaro, Jaime y Alejandro. Bueno, tienen autismo, los tres, y acaban de cumplir 18 años. Es un ejemplo de superación y de constancia que hoy le contamos en Andalucía Directo. Noelia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vengo buscando a una madre, a una mujer luchadora, y me han dicho que eres tú. Bueno, pues venga, pasa adelante. Tu caso es muy especial, Noelia. Tú, hace 18 años, tuviste trillizos. Pues sí. Fue un momento... El más importante de mi vida, el mejor. Jaime, Alejandro y Álvaro. De los dos años y medio te enteras que tus trillizos tienen autismo. Sí. Yo prácticamente era un poquito consciente de que algo pasaba, ¿no? Pero no fue hasta esa fecha en cuanto me confirmaron que padecían este trastorno. Se pasa muy mal. Te dicen que las personas que tú más quieres van a estar afectadas el resto de sus días por un trastorno que además no se quita. Eso lo van a padecer siempre. Y, hombre, se pasa... Es como si te rompieran por dentro. Un dolor súper grande. Suena de alarma. Es la hora de la recogida de Johan del Córdoba. ¿Me acompañas? Porque ahora salen quién? Ahora salen Jaime y Alejandro. ¿Vamos? Vamos. Mira, Manuel. Este es el instituto donde están mis hijos. Y aquí se encuentra esperando una persona especial. Hombre, ¿y tan especial? Tu marido. El padre de las criaturas. Jaime, ¿qué tal? Qué valga. ¿Cómo podríamos describir a Noelia? Muy buena. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es lo mejor. Y lo mejor que me ha dado mis hijos. Si no fuese por ellos, no los tendría. Y ya se la ha currado. Vamos. ¿Y se daba uno cuenta antes que trabajaba? No. No, pues no. Yo me doy cuenta ahora. Yo no era tan consciente como ahora. Ahora cuando me doy cuenta lo que es... Lo que es una madre. Lo que es lo que es una madre. De verdad. Ahora ellos ya son mayores y no pasa. Son más autónomos. Pero de chicos... De chicos eran los más malos del mundo. Vean, mamón. Vean. Muchísimas necesidades. Venga, Jaime, vamos. Otra vez. Él es, Manuel. Encantado. ¿Cómo te va a su cojota, papá? ¿Y tú? Alejandro. 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 Vean, Jaime, ven. Mira, este es Manuel. Manuel, encantado. ¿Y tú? Jaimito, Jaimito. Jaimito, Jaimito. Estamos hablando de vuestra madre. ¿Qué te parece tu madre? Bien. ¿Te gusta como madre? Sí, me gusta como madre. Y es muy trabajadora, que sí. Trabajadora. ¿Y qué más? Más... Y guapa. Más malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha trabajado mucho vuestra madre por ustedes. ¿Oíste? Que tenéis 18 años, ¿no? 18. Es una lucha. Es muy grande, muy grande. Muchísimo trabajo. Y además por encima de todo eso, porque... Hay que trabajarle muchísimos campones. ¿Pero cuánto no gratifica? Mucho. Cada vez que se consigue cualquier objetivo es como si te tocara una primitiva. ¿Mi regalito? ¿No hay regalito? Pues entonces un beso. Venga. Y ahora tú. Otro beso. Y ahora tú. Un abrazo para esa familia. Estamos en directo a esta hora de la tarde en Villanueva de Córdoba con los padres de ese joven fallecido que ven en la foto. Falleció en su coche tras caer por un puente en mal estado. En el mismo lugar en el que esa misma noche ya había encontrado la muerte un camionero. Este es el motivo por el que a esta hora de la tarde, Carmen, se manifiestan los amigos, los familiares, los vecinos. Todos piden lo mismo, que es que arreglen el puente. Que se arregle el puente. Además lo han hecho de manera espontánea. Por eso te hemos enseñado esta imagen, para que veas la cantidad de gente que ha querido acompañar a Bartolomé, a Emilia, a la hermana, a la novia. Gente que está sufriendo muchísimo, que lo está pasando muy mal. Pero ellos quieren estar aquí porque dicen que es la manera para hacer realidad algo. Y es que ese puente se arregle de una vez, porque ellos están pagando ahora momentos muy duros y han perdido un hijo. Bueno, pues buenas tardes. Yo lo único que digo es que a nadie le deseo lo que estamos pasando nosotros cuando se podía haber evitado. Esta muerte se podía haber evitado. Bueno, las dos muertes se podían haber evitado. Cuando hacía tiempo ya que se estaba diciendo que los puentes se estaban hundiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En momentos durísimos. Hasta que no he vio las muertes, no han parado, no han parado. Y lo que he dicho, ha sido una trampa mortal donde me han matado a mi hijo. Yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Bartolomé, ¿tu hijo no vio ese puente porque había desaparecido? ¿Se había hundido en el momento en el que él pasa, lo atraviesa? Sí, sí, allí no había puentes. Una trampa mortal. No, allí no había puentes, allí no había nada, allí no había ni carretera. Había, pues sí, podrá haber de anchura unos 12 o 15 metros de anchura de carretera, sin carretera. O sea, que el puente se vino abajo horas antes de que su hijo pasara por ahí, ¿verdad, Bartolomé? Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes, sí, porque mío aproximadamente, bueno, por lo que tenemos, por la actosidad mío, falleció a las 4.00. Se supone que caería el puente por una hora antes. Pasó, allá pasaría a las 10 y media, a las 10 y cuarto aproximadamente, pasaría por allí. ¿Y la otra víctima, el camionero, a qué hora pasó? Pues el camionero, por lo visto, creo que a las 5, por ahí, más o menos. Sí. Bartolomé, supongo que estará usted tan impresionado como nosotros al ver que todo el pueblo se ha echado a la calle para apoyarle en su reivindicación, ¿verdad? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo se lo tengo muy agradecido a todo el pueblo, a todo el Valle de los Pedroches, a los medios de comunicaciones, al ayuntamiento y a todas las personas que lo están apoyando. Para yo seguir más luchando por lo que le han hecho a mis hijos. Y voy a seguir luchando, eso está claro. ¿Esa denuncia está en marcha? Sí, la denuncia está en marcha, por supuesto. Pero vamos, lo primerito que quiero es lo que quiero, los puentes arreglados. Aquí tenemos a Emilia, ya no quiere hablarnos porque dice que se encuentra muy delicada estos días. Lo comprendemos, lo comprendemos. Y bueno, todo el pueblo volcado, todo el pueblo volcado con esas pancartas que lo dicen absolutamente todo, Modesto. Le das un abrazo a la familia de parte de todos nosotros y nos quedamos con esa imagen que no se emociona a todos, a todos los pueblos en la calle apoyando a esos equipos. Un abrazo. Pues la vida, la cara y la cruz de una jornada en Andalucía es la que nos ofrece ahora la actualidad desde Almería de un pueblo feliz y contento porque ha llegado la suerte en forma de millones hace solo unas horas. ¡Que no ha tocado la lotería! Y no pienso conformarme con el primer premio, voy a dar más premios. ¡Que no ha tocado la lotería! El próximo sorteo precioso que también es Trujena. ¡Viva la lotería! A las cinco de la mañana me acosté yo y aquí estoy como un cañón. Gracias, Juan. Nada. Esta es mi colaboradora que le dejo los cupones aquí y hace una labor social. Es que 17 millones de euros no se entregan todos los días. No, por eso es mucho dinero. Y además se ha entregado a gente que está en paro, a gente muy necesaria. Que venda mucho más y que dé premio pronto otra vez. Eso es. ¿Quién le han tocado los 15 millones? No lo sé, no lo sé. No sé si lo he vendido aquí o lo he vendido a alguien que era de paro. Porque aún no ha aparecido. Yolanda, este es el número de la suerte. 40.000 euros. Por un poquito te tocan a ti los 15 millones. Tengo la serie 40 y ya toca la 41. Los premios de 40.000 euros que han ido apareciendo. Son nueve. Son nueve. Son gente que realmente es muy necesitar. 40.000 euros que te vienen muy bien. Porque ¿cuál es la situación que vive tu familia, Yolanda? Pues situación porque trabajo yo sola y tampoco en mi casa. Nos estamos teniendo cuatados. ¿Cuántos? ¿Este es en su casa? 11.000 con un sueldo de 400.000. Nos llega a 400.000. Y cuando me lo dijeron me caí del mallazo. Y yo digo, me muero, me voy a dar, me faltaba la vida. ¿Y ahora cómo se habéis sentido con estos 40.000 euros? Alegría. Tú eres una de las que vende los números de la onza habitualmente en Surgena Y además te han tocado 40.000 euros Además me han tocado 40.000 euros Y aquí, que no nos está fichando nadie ¿Quién se ha llevado los 15 millones más los 6.000 euros por 25 años en tu vida? Esto lo quisiera usar más nosotros también El que se ha fugado del pueblo Seguro que ha sido ese Ya miradle el cupón al tío Pepe a ver si fuera euro desgraciado Ya, eso no me debe que te diera un premio bueno a él Claro, ya lo he dado aquí en el pueblo Ay, ¿no se sabe quién ha sido el premio? No lo sé, no lo sé Los de los 40.000 euros sí han aparecido Pero el gordo... ¿Me das este mismo? Este, venga, tú pasátelo por la barriga que te toque Ahí Que le vengo bien a todos Juan, hoy es el hombre más buscado y más felicitado de Surgena Sí, sí No ha parado usted, vamos, en toda la noche No ha dormido toda la noche, no ¿Y ha vendido usted hoy? Muchos, muchos cupones, lo he vendido todo He vendido aquí un premio bueno Muy bien, muy bien Pues nada, aquí estoy vendiendo cupones Mira, el 18 es muy bueno ¿Quieres un cupón? Venga, vamos achando un cupón El viernes, 9 millones de euros Eso te va a tocar Mi locura se ha cumplido Ahora me ha tocado a mí Ahora me ha tocado a mí Ahora Ahora me ha tocado a mí Los 9 afortunados con 40.000 euros han festejado en Surgena por todo lo alto el premio Pero ahora en el pueblo se preguntan todos quién ha ganado los 15 millones más un sueldo mensual de 6.000 euros por 25 años Muchos dicen que habrá que buscarlo en el Caribe o más lejos Si nos está viendo ¡Veis, cóbralo, hombre, no te pares, tío! Que lo disfrute Bueno y así amanecía la Virgen del Rocío Hoy, tan solo horas después de verla procesionar por el monte Ya luce vestida, como ven, de pastora Guarda su traslado a la aldea En la que permanecerá por 7 años después de la jornada espléndida de ayer Se te coge un pellizquito en el estómago y la verdad es que hay que vivirlo, de verdad que hay que vivirlo Recuerdo de mis abuelos, de mi madre, que se ha tenido que quedar en casa Mi tío, mi tía, mi familia en concreto, mi hermana que está enferma, por eso no está aquí Han sido 12 horas de recorrido por las calles de Almonte 12 horas de calor humano Ayer no importaba el tiempo ni el calor Los almonteños solo querían estar a su lado, tocarla y rezarla Lo llevan en la sangre, se le enseña desde el chiquitito, desde que nace Y es una cosa muy bonita Mi madre se llevó de camarita hace 65 años Al morir ella fue el cogido yo al caribe Y estoy enseñando a mi hija Esta mañana en el mismo lugar donde la Virgen fue aclamada entre júbilo y vivas Los almonteños aún recordaban con lágrimas en los ojos estos momentos únicos en su historia Guardados para siempre en su corazón Porque mi marido era mucho de la Virgen Y fallecido Y ya la veo me pongo mala De ayer que salió la Virgen a las 9 menos 4 de la puerta de la iglesia Que la acogimos Todo el día Que se llevaba por lo menos de 12 a 13 horas Caminando por las calles de Almonte Y ya cuando entró la Virgen aproximadamente serían las 9 y algo de la noche ¿De quién se acuerda uno en esa situación? Se acuerda muchos momentos, se acuerda una de nuestros padres Y una que tiene mucha ilusión, pues está muy emocionada en ese momento Se acuerda de con las personas que te han traído antes Que mis hermanos, siempre he venido con mis hermanas aquí Ya cuando 6 mayo se acuerda una ya de lo que ha dejado otra Pero aún les queda una semana por tener a la patrona en casa El domingo, la Reina de las Marismas Regresará a su santuario para esperar la llegada de los rocieros Unos momentos en los que, seguro, Almonte se entregará de nuevo a su reina La Virgen de los Rostros La Virgen de los Rostros